ok, eso es take 3, mira, la idea es que iba a grabar todo el proceso de hacer eso y me dio cuenta que estaba alargando mucho, basado en que parte 1 estaba como a la mitad, ni la mitad, a tal vez un tercio, era como Lord of the Rings, 3 vueltas y 3 horas, algo que me dio cuenta es que no debemos de llamar a SRand 0, si llamamos a SRand 0, vamos a siempre tener los dados, debe ser SRand time 0, lo que hace time es pide qué es el tiempo en el log en tu compu en este momento cuando estamos corriendo el código, eso va a ser diferente cada vez que el código tiene una semilla y los dados van a ser diferentes, eso es lo que cambié, en el mygame.h agregue un print turn, que es el turn, player, posición actual del player, el dado, dónde cayó con ese dado y cuál es su posición final basado en si hay un snake or ladder en esa posición, el gran parte del código cambia aquí, mygame. Entonces, algo que no puse en la primera parte, tenemos las posiciones de los snakes y ladders, obviamente en una versión futura, a lo mejor esos son aleatorios, son diferentes números, pero por ahorita lo hice estático y tengo que copiarlo al board para que el board tiene el n, l, s para los valores, eso es lo que cambié, start, eso es lo que hice para nada más imprimir el tablero o el board al principio del juego, pues pueden quitar eso, quieren para no ser ruido y yo lo imprimí antes de las instrucciones, tal vez queremos imprimir el método, eso es algo que agregue para nada más visualizar algo, si el turno, si no hemos terminado, básicamente vamos a pasar al siguiente turno, puedes ver que estamos en 0, entonces va a ponerlo en posición 1, turno 1, vamos a jugar player 1 y si continue play implica que quieren seguir, que no ganó, quieren seguir, si quieren seguir, si dicen que quieren seguir es false, no quieren seguir, vamos a salir y no da chance a player 1, si player 1 ganó, también vamos a salir de ese ciclo, no va a jugar player 2, luego juega player 2 y si no quieren seguir, vamos a dar cuenta en esa sección de ciclo, pero quiero ver si ganaron o no, algo que a lo mejor podemos hacer aquí, utilizar eso, pero voy a cubrir todas las condiciones, si quieren seguir es falso, vamos a decir pues gracias por jugar, si al día, si el número de turno nos pasó, vamos a anunciar eso y en todos los casos vamos a imprimir game, over, print instructions es claro, print turn, imprimimos todas las cosas que tenemos que imprimir, y recibimos en parámetros, y aquí va básicamente gran parte del programa, es un poco largo eso de play term for player, es un poco más que una pantalla en mi vista aquí con font grande, realmente tengo font grande para video, entonces estamos en el borde de método muy largo, pero bueno, lo vamos a dejar así, tenemos un carácter de entrada, es C o A, si no es C o A, vamos a seguir pidiendo, C mayúscula, R mayúscula, hasta que realmente sale bien, si es un C, vamos a hacer todo show, y si no, vamos a decir que ellos pedieron salir, si van a seguir, vamos a tirar el dado, vamos a guardar la posición original de ese jugador, vamos a calcular el dado, vamos a calcular la posición final, es lo que tiraron, pero tal vez fue escalera o serpiente, un check, si pasaron el límite, si pasaron el 30, vamos a fijarlos en el 30, si es un S, aplicamos el penal, penalización, para que el final position, es esa nueva posición, menos 3, igual debemos revisar que no pasaran el principio del tablero, entonces si fue menos que uno, aplicando un snake, cae en uno, si el nuevo position es un L, pues igual, por supuesto, vamos a incrementarlo, y debemos checar que no la pasaron, guardamos la posición final del jugador, para que, aplicando en el siguiente turno, save, su posición, vamos a imprimir, si llegamos al 30, anunciamos el ganador, y regresamos falso, porque ya no vamos a seguir, terminamos, ganó, y si no ganó, pues regresamos true, porque vamos a seguir, así que, algo más que quiero mencionar, eso va a ser como, tercera vez que estoy grabando el video, pero aquí está, y GitHub, voy a publicar esa posición de GitHub, en el YouTube, en el YouTube, noticias, en descripción del video, y aquí está el GitHub, con todos los archivos, en esa posición final, ¿ok? Entonces, eso es todo, y gracias a participar, espero que eso ayude a mis alumnos.